¿Querés que hagamos un cachitín de reclamos vicinales? Lo tienen a mano chicos, ahí está, ponedme un poquito porque se me van atrasando. ¡Vecino! Sí, a ver, bueno, esta es nuestra línea vecino. Aquí estamos, con la línea vecino, el 351-546-0220. Un mensaje que llega a Lagarto. Soy Gustavo de Córdoba, pero vivo en Guayaquí, Ecuador. Aquí está pasando lo mismo con Panini. Hay muchos álbumes, pero los paquetitos de Figus son muy limitados. Pásalo, no hay figurita en ningún lado. No hay todavía, están agotados. Se ve que deben haber pronósticos. O planificaron menos, o las distribuyeron distinto. O una estrategia. No, ¿sabes qué es lo que pasó? Una de las causas, que los mayores se han... Hay muchos mayores que están jugando, que están llenando los álbumes. Pero ¿hace cuánto ya que no hay figuritas? Lo que pasa es que les plantaron una franja de hectáreas, los chicos, etc. Y se equivocaron en la estrategia. Exactamente, muchos padres, mucha gente grande, que dicen, mira qué lindo, hay mucha gente grande que está llenando el álbum. Y por eso se agotaron las figuritas. Están como locos buscando. Dale no más. Otro mensaje. Este lugar se llama La Toma. No hay agua. Está a 20 kilómetros de San José de la Dormida. El agua está a unos kilómetros, pero no terminan las obras. El agua es una necesidad absoluta. Están trabajando en eso, me parece. Ahí nos mandan la foto. Me parece, ¿eh? Bueno, capaz que este año, antes de fin de año, tienen novedades. Seguimos, a ver. Salió la noticia de que se busca instalar más slots en Córdoba. Sí. No lo veo criticando esta posibilidad, como sí lo hizo enérgicamente contra el juego online. Curioso. Aquí, a mí me dicen, yo estoy absolutamente en contra de todo, vivo criticando sobre eso. Slot, casino, con todo lo que tiene que ver con la timba, absolutamente en contra. Esto es, no sé, años. Sí, se lo has dicho. 40 años, yo sé que vivo diciendo lo mismo. Sí. A ver, seguimos. Otro mensaje. En el dispensario número 5 de Jofre Norte, no hay ginecólogos desde hace 7 años. Tampoco hay dentista desde hace varios meses. Por favor, necesitamos de estos especialistas, Luis. Bueno, atención ahí para el dispensario. Estacionó frente a mi local y mi casa en Barrio Observatorio, cerca de Tribunales 2, todos los días. Hace una semana apareció Naranjita y nos quiere cobrar. ¿Qué dice la ordenanza al respecto? ¿Debo pagar? No, si estás en un lugar que se puede estacionar y estás frente de tu casa... Frente de su casa y su local, dice. Sí, no tenés por qué pagar nada. Casualmente tuvimos un caso la semana pasada donde la municipalidad aclaró eso. Si estás en tu casa, tu vehículo está operativo y se permite estacionar porque no hay ninguna prohibición, podés estacionar tranquilamente. Hay muchos casos de eso, ¿eh? Referido al problema de estacionamiento cuando hay bailes, los vecinos del sargento Cabral sufren y están rehenes de sus domicilios. Tapan las entradas de los garages, los pseudonaranjitas. Si tenés una urgencia, no podés salir ni entrar. Eso es cierto, sí. Es cierto. Es una problemática importante. Se ocupa todo, sí, es cierto. Lagarto, es una vergüenza que la plaza de estación Juárez Selman esté brotada con líquidos cloacales. Nadie nos da una respuesta y estamos cansados de reclamar. Bueno, ahí hay jefe comunal, ¿no? Juárez Selman y sí. Sí, el intendente. Exactamente. No es Brunotto, ¿no? Sí. Bueno, ahí... Miriam Brunotto. Miriam Brunotto. No, vean qué impresionante la imagen. Claro, claro, bueno. Hay que trabajar ahí. Todos son brotes de líquidos cloacales. Hay que solucionarlos. A ver, seguimos. Necesitamos que vengan a reparar el alumbrado de los espacios verdes que están en Damián Garat, esquina Pedro Cavia, a metros del CPC de Monseñor Pablo Cabrera. Ah, está claro. A la noche está todo oscuro. Eso es Poeta Lugones. Poeta Lugones. Cinco meses se robaron los cables de telefonía, pero siguen cobrando todos los meses. Después de innumerables reclamos, decidí dar de baja el servicio. Seguramente lo van a descontar, el mes, el tiempo, el día, las semanas que están sin servicio. Bueno, debiera ser, va. Lagarto, ¿cómo puedo denunciar al dispensario de Villa Allende Parque? No atienden nunca a los vecinos. Y a la Municipalidad de Villa Allende. Debe depender, supongo yo, de la muni de Villa Allende. A ver. Otro mensajito. Necesito que arreglen la calle Pizarro. No puede estar así, es un desastre. Saludos a toda la banda de Unquillo. Maxi. Bueno, muy bien. Maxi, gracias. Ahí está hecho el reclamo. Lagarto. En la zona de Colón, entre Sagrada Familia y Pedro Oñate, roban mucho a los autos que están estacionados y a las personas que esperan el colectivo. A mi hijo le robaron. Son motochorros disfrazados de deliveries. Bueno, hay que tener mucho cuidado. La verdad que es un drama. Seguimos, a ver. En Liceo II, calle Olegario Andrade, al 4500, no anda el alumbrado público. El barrio es tierra de nadie y encima no tenemos luz. Necesitamos que lo arreglen y ya nos cansamos de reclamar. Hacemos el reclamo acá también, por la tele. Me gustaría que hablen del abandono del río Cosquín. Es una vergüenza como esta. Ah, mira, yo sé mucho que no paso por ahí, pero bueno, si está mal, arréglenlo. Al intendente le decimos. Lagarto, soy Esther. En barrio Poeta Lugones, la Muni puso iluminación LED, pero funcionó una semana. Es una oscuridad total en la calle César Carrizo, esquina Teodoro Caled Boys. Es la misma, el mismo reclamo. El mismo barrio de reacción. Bueno, ahí hacemos el reclamito nosotros. Lo reforzamos. Otro mensajito. Lagarto, saludos desde New York. Mirando al lagarto, abrazo Luis Tejeda. Luisito Tejeda. Qué suerte. Mirá, le mandale fotos del tele. Ah, mirá vos. Bueno, un beso grande, un beso grande. Ayer es... Muy bien, muy bien. Seguimos a ver qué más. Internacional, la... Sí, ¿no? Impresionante. Te miramos desde Cruz del Eje, lagarto. Familia Villalba, Ticera. Mandanos un saludo a Bauti, Guille, Jorge y Romina. ¿Qué te miramos siempre? Saludos para todos ahí, dale. Lagarto, pedimos urgente que pinten la lomada de burro o semáforo en Pablo, Huitrago, esquina Roland Ross, barrio Lasalle. Son tremendos los choques que se producen y es imposible cruzar la calle. Bueno, dame uno más, a ver. Dale. Saludos a Chacho y a Aurelia, que cumplen 67 años de casado. ¡Bien! Felicitaciones. Los miran todos los días, no se pierden ni un programa. Bueno, felicitaciones, felicitaciones. ¡Bien!